bienvenidos a américa mx maximiliano araujo ya tiene el visto bueno para llegar al nido quédate hasta el final del vídeo en redes sociales la afición de la américa se desvivió luego del gran partido que tuvo el uruguayo maxi araujo ante los pumas las águilas de la américa se mantienen vivos en el torneo clausura 2022 pero la directiva ya empezó a planear lo que será el siguiente torneo donde según varios rumores habrán varios cambios en la plantilla sobre todo en los extranjeros y de cara al próximo mercado de fichajes los aficionados de las águilas ya aprobaron la llegada de maxi araujo extremo uruguayo del puebla desde hace tiempo en coapa están atentos a lo que ocurre en la franja por un lado nicolás larcamón se mantiene como una de las opciones para llegar como entrenador aunque fernando ortiz lleva mano para quedarse por la clara mejoría en los resultados en cuanto a los jugadores israel reyes es uno de los elementos que más llaman la atención pero desde hace un tiempo el nivel de maximiliano araujo gustó tanto que varios seguidores de la américa exigieron su fichaje sobre todo después del gol anotado contra pumas en la jornada 13 de la liga mx 2022 de acuerdo con transfer mark el extremo uruguayo de 22 años tiene un valor de millón y medio de dólares aunque su gran actuación en el clausura 2022 seguramente hará que su precio suba lo importante es que por ahora las águilas tienen el interés de firmarlo pero ahora la prioridad es meterse al repechaje y pelear por el título si te gustó nuestro contenido alza la voz y expresate ahora américa mx te permite interactuar puedes comentarnos lo que quieras a través de nuestras páginas en facebook instagram y twitter américa mx nos vemos en un próximo vídeo américa mx